Si no he dicho nada, si no he dicho nada Es que estaba un poco, mira eso, no me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Estabas en el desierto y ahora de repente Estás en un Vale, perfecto No pasa nada Bueno y después de un paroncito Un segundo, muy importante Muy importante Vale Sin más, a ver si No sé cuántos capítulos Quedarán, me imagino que igual dos Este y otro más, pero bueno Vamos a seguir para adelante con Hellboy Que ya no me acuerdo ni cómo se juega Soldado martillo ¡Son nazis! Mierda Vaya ¿Cómo hay ahí? Ah, que se disparan entre ellos ¡Ah, qué tontos! Cabrón Filipollas ¡Puma! Pero no os morís, eh Son resistentes hasta para decir basta ¡Oh! ¡Mira, mira, mira cómo saltan! ¡Qué cabrón! ¡Pero bueno! ¡Déjame en paz! ¡Vas a matar! ¡No, no, no, no! ¡Wow! Es que Uno menos ¡Déjame! ¡Puma ya ahí! Un disparito No te viene mal ¡Madre mía, chaval! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué palizón me han dado en dos segundos! ¡Ah, me pica la oreja! No me acuerdo que hacía esto A ver ¿Cómo funcionaba esto? No 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 ¿Cómo funcionaba? No Vale Por fin Ahora sí Ahora tengo vida Es que Llevo días Llevo días sin jugar Pues igual Semanas sin jugar No porque me haya cansado Sino porque Entre que te graba Te pones a grabar otras cosas Y eso Una piedra No la quiero Vamos para allá Vamos para allá ¡Eh! ¿Qué tan largo se hará esta pantalla? ¿Más? ¿Menos largo? Una serpie... ¡Oh! Cuidado Una serpiente Que me muero Balas eran, ¿no? Me... Me... Esto tenía que pasar Esto tenía que pasar No es por ahí Es por aquí Yo me quería adelantar Qué bien A ver, las balas Hijo mío Alma de Dios Cristianismo Ah, y hay café Vale, a ver ¿Y esto? ¡Una gem... ¡Oh! Hostia Cinco gemas Venga Vale, hay que romper de esos Para conseguir gemas ¿Eh? Vamos para adelante Voy a ir al campamento nazi Los nazis son enemigo natural de Helvi No Helvi A ver Descubro lo que están haciendo los soldados No, los nazis Que es distinto Son soldados nazis Encima como he muerto ¡Oh, no! Soldado, soldador ¡Ja, ja, 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 ja! Esa me ha gustado Soldado, soldador ¡Toma ahí! Ah, estos... Estos... O son más fáciles O soy yo Como que son más fáciles ¿No? Son más fáciles Que estos que me contratan Me atacan todo el rato, tío ¡Olo, olo! ¡Olo, olo, 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 chaval! Me matan ¡Escapa! ¡Gelvi! Tío, es que... Los contras... Ya verás, chaval Lo que te va a caer El pulpo El pulpo te ha caído ¡Ole ahí! Venga, darme tres gemas Todo el rato ¡Tres gemas es lo que necesito joder! Y yo rompo eso Porque me da la puta gana Descubre lo que Von Clem Se trae entre manos Ese imagino que era el del mono, ¿no? El de los monos, creo Ah, que tengo ya batiendo balas Vale ¡Oh, no! Me ha cerrado la puerta A ponerte de magia ¿Y ahora qué hago? A ver ¿Por aquí adentro? No, tío La hemos cagado Ya la he cagado aquí La hemos cagado Vale Hay un problema Muy, muy problemón Tengo que romper eso ¿Cómo lo rompo? Pues no sé Creo que la puerta se ha abierto Ah, pues no Estamos en un problema Bastante gordo Porque la cámara La cámara La cámara, la cámara Trabaj Es que no sé Mierda Vale No, no, no Tú te quedas ahí, niño Tú te quedas ahí A ver ¿Cómo hacemos? Que no sé si será Alguna de estas cosas No ¿Esto? Es que no sé ¿Qué era? Ah, algo de estas cosas es Bueno, no sé Vamos a entrar Buah, tío ¡Ve! ¡Ve! ¡Venga! Ahora hay que salir ¡Venga! Pues como sea Un puzzle de estos De los que tengas Que mirar Lo que hay que hacer Lo va a hacer su madre Buah, chaval Eso sí que lo ha jodido Lo más jodido del juego ¡Eh! Ah, que bien Toma por culo Un rato ¡Salta! ¿Cómo me he cargado A eso yo? Vale Jódete un rato ¡Mierda! No disparé Donde no debía ¡Que no le veo! ¡Cámara de los huevos! ¿Cómo está? Ahí está, mía ¡Olé! Lo peor de este juego La cámara Igual es porque es un emulador Pero ¿Ya me estáis viendo? Porque está como que muy oscuro ¿No? Todo, ¿no? Vale, sí Me estáis viendo Me ilumina bastante la cámara La pantalla ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Dale? ¿Qué es un guarro? Tiene una motosierra O tiene una rueda En... ¡Oh! ¡Sí te has traído a un amiguito! ¡Qué cabrón! ¿Cómo odio cuando me hacen esto? Tío, no vale ¡Hostia! ¿No veis? Como que... Cuando yo tardo en golpear Cuando yo tardo en golpear Ellos como que me contraatacan Y me joden No vale, tío Es un poco injusto, ¿no? Uy, ¿se parece a Eye? Eye Sapiens Lo que me hace gracia Es que creo que en la caricatura del juego Te salen Leaf y Eight Pero en el juego no salen Que es súper gracioso ¡Mierda! Veo por ahí un rato ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venga, venga, venga, venga Dos, dos de un golpe ¡Venga! ¿Por qué no? ¡Ja, ja! Ahora te toca a ti, chaval Toma ¡Venga, dos! ¡Mierda! ¿Eh? Dos más cinco Ah, mira Puedo adelantar eso No, no mal Un poco de vida Y nos vamos para adelante ¿Tú qué piensas, mi niño? ¡Ay, cosita bonita! ¿Qué hay por aquí? No, tío No, no, no ¡No! Que la cámara Que la cámara Se mueve loca Ah, pues mira No, está vendo Qué bueno ¿Qué ha pasado? La estatua ¡Venga! Qué fácil ha sido, ¿no? Esta vez ha sido facilito ¡Ja, ja, ja! Vamos Puzzles complicadísimos, ¿eh? O sea ¡Oh, cuidado! Toma Toma por culo tú un rato, ¿no? Ven aquí Tú, soldador Y tumba, hostia ¡Oh! Se ha muerto solo, ¿eh? Se ha dicho antes de que me mate Y me mato yo Mira Le he gastado una galita No sé para qué me dejan destruir todo, tío Si no hay nada aquí La inscripción Seguro que la inscripción dice algo Yo aquí pasando el rayo Ahora, venga Tira para adelante ¿Eso ha sido como a qué quiero guardar? ¡Wow! ¿Te imaginas que eso me hace una muerte? ¡Uh! Que me caigo ¡Uh! ¿Ah, sí? Pues toma Que le voy a Toma por culo ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se ha muerto el otro! ¡Qué bueno! ¡Se ha muerto el otro! ¡Me muero! ¡Uh! Venga, ya tenemos 165 ¡Buah! ¡Saltos! ¡Qué asco los saltos, tío! No, nunca salta bien No te digo yo Nunca salta bien Venga, a ver si esta vez salto ¡Ah! ¡Oh, Dios! El plataformeo aquí está ¿Qué pasa, cariño mío? Luego te doy un premio, ¿vale? Termino este vídeo y te doy un premio, ¿eh? Te lo prometo ¿Sabes? Que siempre te cumplo la promesa No sé si mirar también ¡Oh! Mira, pero bueno, es igual ¿Por qué te das cabeza? Es que me recuerda a Abe O al tío de la primera película El malo ese El que como que no tiene... ¡Uy, qué sonido! Es también nazi, vamos ¡Sute! Mierda, destruí eso Que no quería Venga, Hellboy Tú puedes coger esa espada, ¿eh? Que te conozco, amigo mío Es que solo puedo hacer El mismo movimiento, tío Lo voy a por saco, tío Mira, justo salía donde vi ¡Ah! ¡Hora, hora, hora! ¡Hora, hora, hora, hora! Venga Me ha dado... Me han dado tres, ¿no? Tres, venga Hay vida atrás, pero... Las únicas veces que me muero Es cayéndome Vamos a coger esto ¡Un palo! ¡Una caja! Vaya Qué contraria Un martillo ¡Un martillo! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Oh, la que te cae! ¡Uy, lo ha matado un golpe! ¡Venga! ¡Venga, que lo ha matado un golpe! ¿Dónde está el último? Ah, vale Que te voy a quedar ¡Venga, que te voy a quedar uno! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Pumba! ¿A dónde ibas, chaval? ¡Ja! ¿A dónde ibas, amigo mío? Este desierto Vale ¡Joder! Soy pesado Es hasta desierto Basta, ¿eh? Quizás debería probar algo nuevo ¿Como qué? Gelby, dime que probamos Y probamos ¿El martillo? Venga, vamos a coger el martillo He hecho el martillo Y ha tomado poco Joder, qué rápido ¡Eh! Se ha movido ahí algo, ¿eh? Se ha movido ahí algo A mí no me engañan ¡Pensé hay uno ahí! ¡Ves! ¡Que el martillo! ¡Hola! ¡Joy! 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 Golpe, choque con salto Desbloqueado Pulsa X Seguido para... A ver ¡Hostia! Es que encima hay que hacerlo Súper rápido, ¿eh? Y a buenas horas Mangas verdes Me dan un golpe de aéreo, tío A buenas horas Mangas verdes Soldado relámpago ¿Por qué se? ¿Por qué se llamará relámpago? ¡Ahí va! ¡Puma! Zapada es la que te cae a ti Es fina Pero muy fina nada más ¡Uf! ¡Venga! ¡Eh! Eso es morado Eso no lo tengo, ¿no? Ah, no Ya, ya lo tengo ¡Uf! ¡Los de mi empa! ¡Puma! Encima turde, ¿sabes? Encima turde el ataque Mierda, mierda, mierda Tío En estilo de lucha Me siguen dando una mierda, ¿eh? Esto no puede ser así, ¿eh? No puede ser así Me dan mierda todavía Mira, uno ha escapado He dicho, coño, que me mata Bueno, después de todo Soy el hijo del... Soy... No, el hijo del diablo No, el infierno Aquí, puro y duro Venga, salid Los espero ¡Pumba! ¡Pumba! ¿Cómo? Pues toma Ven aquí Hostia Desgracia humana Tú también No puedo usar un tiro más Toma, pues gilipollas Ahora ven aquí Acompáñame ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué buena! Ahora hago así Y ya está Tío, ¿pero por qué? Clasificación de estilo Que no paso de la D ¿Pero por qué? Es que está tan jodido ¡Eh, ven aquí, tío! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Será porque hago pocos combos? Es que no tiene sentido Venga, va Pues iros para allá Yo me voy por aquí A ver qué por aquí Un montón de nada Bueno, un martillo ¡No! ¡He rompido el martillo! O nada Rompí el martillo ¿Por aquí qué hay? Uy, ¿eso? Eso es nuevo ¡Has conseguido el homunculus! ¿Qué hace el homunculus? Rayo atomizador Hay que usarlo, ¿eh? A ver cómo se... A ver lo que hace, ¿eh? Quiero... Quiero ver lo que hace Mira, mira, mira Mira lo que te va a pasar Como me sigas, ¿eh? ¿Es por aquí? ¿O por dónde? Es que no sé por dónde es Estoy yendo por ahí Vale ¡Oh! El gatito pasó por delante ¡Eh! 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 Que ahí está la cámara ¡Quita! ¡Qué cabrón! El gato está compinchado, ¿eh? Con el juego, ¿eh? El gato está compinchado Con el juego Te he visto, ¿eh? Te he visto Y no mires atrás Que atrás no hay nadie Vale Vamos a coger Mi martillito A ver ¡Pum! A ver cómo sirve esto ¡Wow! No sirve una mierda Pero vale ¡Va, bye! Ahora hacemos esto ¡Yepa! Tío, me siguen dando una D Esto es injusticia, ¿eh? ¿Llegaría a 200 antes de terminar el juego? Yo creo que sí ¡Madre mía! Sois pesados hasta decir basta, ¿eh? ¡Malditos nazis! ¡Corre! ¡Venga, vete! ¡Mira! ¡Mira cómo ha corrido! ¡Como un cobarde! ¡Puerco! ¡Asqueroso! ¡Venga! ¡Que ahí también sale otro! ¡Otra! ¡Venga! ¡Otra tanda de enemigos! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Yepi! ¡Yupi! ¡Yepa! Eso no me lo esperaba Ya no vais a lo que va a pasar Que vais a venir por aquí ¡Sabrones! ¡Sabrones! Ahora verás ¡Bumba! ¡Vaya! ¡Yepi! Hay otro por aquí ¿Qué te he visto a ti antes? ¿Lo tengo yo? ¡El cobarde! ¡El cobarde de turno! ¿Y ahora qué, eh? ¡Ay! No me da clasificación aquí No me dan gemitas Yo quería gemas No sé por qué Las míticas musiquitas Del desierto Los juegos, tío ¿Venís? Mira, se viene Te cazé de majo ¡Jo, jo, eh! ¡Venga! ¡Eh, martillito! Ven aquí ¡Bum! Vaya Tú, tú, tú Apuñala, tú apuñala La que te voy a apuñalar Soy yo, cabrón A ver, que hay otro por aquí Que me lo soy yo ¡Venga! ¡Para casita! ¿Cuántos llevamos ya? Cuatro más, eh Veo mi martillito Me siento más seguro con él De complejo ¡Vale, eh! ¡Qué cabrón! ¡Qué hijoputa! ¡Qué cabrones! ¿Habéis hecho que rompa mi martillo? Pues ahora os vais a enterar Te voy a usar a ti de martillo ¡Toma, martillo! Cabrón ¡Ven aquí! ¡Con asaqué! ¡Me cago en tala! ¡Qué cobarde, eh! ¡Cómo ha escapado el golpe! ¿Poco vas a escapar tú ahora? ¡Ey! ¿Más? Bueno, ¿por qué no? ¡Mierda! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Yepa! Aquí le he dado, le he dado a alguien ¡Woohoo! ¡Qué cabrón! ¡Toma! ¡O gilipollas! ¡Tío, que no pasó de la D! ¡Que no! ¡Que he hecho muchos combos! ¡Que no pasó de la D! ¡Que no puede ser! ¿Es por ahí arriba? Amigo, sí es por ahí arriba ¿Me ha dado balas? Ah, bueno, claro Que he gastado una bala Vale Pasamos de la zona Pasamos de la zona No de pantalla, eh Que es distinto Me iba a tirar Pero como no sé si hay precipicio Que sí Luego te doy unos premios, niño Luego te doy unos premios Más ranas, no, eh Hostia, que las ranas Eran muy pesadas, ya, eh Aquí me mataré En algún momento Sin querer Me caeré Y me mataré Hostia, que susto me ha pegado, chaval Vale ¿Tú quieres eso? Yo también ¿Qué te parece? ¿Dónde voy? Ah, vale Que hay más aquí Hostia Mira Que se cae Que se suicida Que prefiere morir a que yo le mate Pero que no puede ser Que te mueras tú Aquí la gente prefiere suicidarse Antes de que yo le mate Pero si morir a mis manos es Es gloria bendita No puede ser Venga, que sí Pico más Pico para la gasa Me acuerdo una vez Que había Estaba en clase De electricidad Cuando estudiaba electricidad Y el profesor dijo ¿Qué día soy? ¿No? Y Y dijo uno Es 25 Y justo el que tenía enfrente El profe El que tenía enfrente Que además era un profe Asqueroso Le dijo 25 por el culo Se lo dijo al profe Todos Y se le quedó el profe Mirándole con una cara Como que le iba a pegar una hostia Que algunos decían Embajo Se le va a pegar el profe Le va a pegar Es que el otro encima Como que se ría Como en plan Y todos Vai insulto Que le ha pegado el profe Por el culo Bueno, es que todo el mundo Todos teníamos Le teníamos muchas ganas al profe No me acuerdo cómo se llamaba Pero, buah, qué asco de profe, de verdad ¡Uh! ¡Qué risa! ¡Uh, qué risa! Vale ¡Puedes leer! A ver Activa los 100 retones Vale Vale Y ahora este ¿No? O este lo lleva para... Vale, este lo lleva para el otro lado Ah, no, espera Vale Otro más de este Ah, pues no, mira ¡Oh, oh! Soy el puto amo, tío No sé cómo lo he hecho De verdad Pero soy el mejor ¿O no? O no soy el mejor No sé cómo lo he hecho, eh Literal Ni lo he pensado, eh Es como cuando jugué al Daimare Y a unos puzles que... O a un puzle que salió Que no sabía ni cómo lo hice Vale, este me imagino que no Ahora no O sí Uy Vale, pues igual este no había que hacerlo ahora, eh Lo he activo por activar, tío Ahora la ha jodido Claro, porque esto se ha subido para arriba Si eso se ha subido para arriba Ahí había interruptores Que es lo que tenía que haber mirado desde un principio No... Porque ahora tengo que subir Vale Aquí lo igual Vale, amigo mío A ver, hay que pensarlo, eh Eh... Yu, piensa ¿Lo que nunca haces en tu puta vida? Pues piensa un poco, venga No lo visualizo Hay que subir Ya está alineado, ¿no? ¡Oh! Está alineado, tío Joder, pero es que soy 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 un crack O no soy un crack Está frío en casa, eh Vale Otro puzle más de mierda Venga Llegamos para arriba Vale Hay que subir a tope ¿Y cómo pudieron hacer un juego así? Bueno, primero Creo que hicieron el de la Play 3 Hola, ¿cuántas cosas? Primero hicieron el de la Play 3 Que no me sirve ninguna Porque estoy lleno Y luego hicieron el de la PSP Yo... Yo... Yo me pregunto Que esto es... Tampoco es que esté mal Está... Está muy... Muy poco pasable Pero está un poco pasable ¿A quién se le ocurriría? ¿Quién dijo que era buena idea este juego? ¿Así? O sea ¿Por qué Hellboy no tiene... No tiene su juego merecedor? ¡Hostia! ¡La espada! ¡Hellboy! Sí, ¿no? Vaya Me pregunto ¿Qué habrá que hacer? ¡Eh, eh, eh! ¡Gusano demonio! ¡El gusano vencedor! ¡El gusano vencedor! Vale A ver si es lo que hay que hacer aquí Esto ¡Ay! ¡No me molestan! ¡Ah! ¡Y no me molestan! Dios, de verdad Si esto es el jefe Por favor Matadme Matadme Porque esto no puede ser Le he quitado vida encima ¡Hostia! ¿Cómo subo ahí? Vale Pregunta al millón ¿Cómo subo ahí? Esa igual ya es más jodida, eh Mierda, mierda, mierda Que me da ¿Cómo subo ahí? ¡Qué desgraciado! ¡Mierda, qué desgraciado! Claro, por eso no se podía subir ¡Ja! ¡Qué perro! ¡Qué asqueroso! ¡Corre, Helvi! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, eh? O sea, ¿me lo tengo que llevar? ¿O qué? Mierda ¡Hijo de puta! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Pregunta al millón! ¿Dónde tengo que ir? Vale Por aquí ¡Joder! ¿Pero cómo llega, tío? Hasta aquí Ese golpe estaba mal hecho, eh Ese golpe ¡Yupoi! ¡Venga, Helvi, aguanta! ¡Ya está! ¡Yup! ¡La espada! ¡Uh! ¡La espada! ¿Quita, Nebel? No, no Ahora, ahora a pelear de verdad Sí, ahora a pelear de verdad ¡Hostia, tío! Que tengo la espada ¡Qué bueno! ¡Venga, ahí! ¡No! ¡La espada! ¡La necesito! ¡No! ¡CORRE! ¡No! ¡Date vida, amigo! ¡Que sea todo lo que tú puedas! ¡Hay que vencer al gusaro vencedor! ¡Ah! ¡Dale! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡SAYONARA, baby! ¡Y ya estáis a guardo! ¡Oh, oh! Espero que esto signifique que está muerto ¡SAYONARA, baby! ¡NOSI, TINHOTO! ¡NOSI, TINHOTO! ¡Suscríbete!